Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Hola, get there, I'ma get hot Put your face cap, ice bar, I'ma get there I'ma buy all the store just cause I can't Ice kid, I'm a rich boy Bitches, my new gang boy Racks on racks, I'm a meme now Bitches want my dick now Gracias, Versace, Kelvin, I'ma I'ma get that pussy poppin' I'ma smoke up all that weed, she got me good Yeah, she got me good Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero volar solo con chicas bonitas Chicas bonitas A una isola llena de plata y de fama Chiamami Uber e dice que falta la guida Como Uber Eats, Uber Marijuana She be hitting on me, no soy tu peñata Tu me quieres, mano, yo no quiero nada Todo puta quiere me, quiere en plata Uno, dos, tres, chica, que me llama Tuya, mía, fumo todo el día Puta, coño, quiero otra chica Hola, bebé, mi amor te quiero Bueno, bueno, quiero tu dinero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero